Haga dinero mientras otros duermen. ¿Qué es un condo hotel? Un condo hotel es un hotel cuyas habitaciones pertenecen a inversores individuales. Cada habitación es una unidad funcional, como un departamento, y su dueño tiene el título de propiedad. Para el huésped, el condo hotel es exactamente igual a un hotel. No existe ninguna diferencia edilicia. El condo hotel permite a inversores individuales ser dueños de una parte de un hotel. Los condo hoteles están creciendo explosivamente en todo el mundo, con proyectos billonarios como Trump, Hilton, Sheraton. ¿Cómo funciona un condo hotel? El inversor compra una o más habitaciones de un hotel. Luego cede el uso de sus habitaciones a un fideicomiso o sociedad explotadora. La sociedad explotadora contrata a FEN Hoteles para el gerenciamiento del hotel. mayores ventas, menores costos, mejor servicio. La sociedad recibe los ingresos de las noches vendidas, contrata a los empleados, paga los gastos y luego distribuye las ganancias entre los dueños. El condo hotel funciona bajo el sistema pool. Las ganancias del negocio se distribuyen por igual entre todas las habitaciones. No importa si una habitación particular estuvo ocupada o no durante el periodo, todas las habitaciones participan por igual de las ganancias del hotel. El hotel se encarga de todos los gastos de las habitaciones, impuestos, expensas, reparaciones y mantenimiento. El inversor puede utilizar una habitación las veces que lo desee, a una tarifa preferencial y accede al programa de viajeros frecuentes en todos los hoteles de la cadena. ¿Qué obtengo cuando invierto en un condo hotel? Como inversor, usted obtiene el título de propiedad de sus habitaciones. A su vez, recibe las habitaciones totalmente amobladas y equipadas, listas para ser utilizadas por el hotel. El edificio cuenta también con todos los amenities necesarios para operar como hotel. Recepción, salón para desayunos, pileta, gimnasio, spa y áreas operativas para empleados. Obtiene una renta hotelera igual a la de un dueño de un hotel en la proporción de la inversión. ¿Qué ventajas tiene el condo hotel como inversión? Al invertir en un condo hotel, obtiene dos fuentes de ganancia. Apreciación de capital y renta elevada. Inversión segura. El condo hotel tiene respaldo de un inmueble de calidad, en ubicación triple A y en grandes ciudades. Renta elevada. La renta de un condo hotel es ampliamente superior a la renta de alquileres residenciales o de oficinas. Puede llegar a triplicarla o más. Renta sin complicaciones. El hotel trabaja para usted. Usted no se tiene que ocupar de nada. La sociedad explotadora se encarga de todos los aspectos operativos de la habitación y del hotel. Al poseer su título de propiedad, si desea vender la habitación, simplemente lo hace como un departamento. Modelo de negocios consolidado, desarrollado y operado en alianza con empresas de primera línea. Sea dueño de un hotel. Haga dinero mientras otros duermen. conocer la habitación. El hotel Ryzen stan. El hotel. El hotel. Y. Gracias.